Música No, si de que, he puesto a cargar mi telefono Este era bueno creo Ah mira, la roca era venida a mi equipo A que equipo le vas a las claves de SEA? Al equipo de Chala Ok, Tawashi, Chala y Tito Pero tambien de ahí esta Panda Así que difícil De otro tienes a Stinger Otro más Hay muchos equipos Pero creo que va a estar batallado entre Panda Bueno, Boom y Eorick, ¿no? Mierda, vas a Cartagon ¿Ruby? No, no, joder Mañana juega a Parker vs K1 ¿A quién le vas? Tito ¿Quién es tu mejor causa de NA? Timado El gringo ¿Hasta qué lo jugarás? No sé Unas horas nomás creo No, no, está muy tarde Fíjame el que ganchito Las apuestas No sé si hay un mod que lo pueda hacer A ver TV5 Guau, el Stun Guau, granada al suelo Sorriendo Oh, mira Si estaba ahí Se morían todos creo que uno primero Nooo Nooo No se lo sabía ya Iba a Blocker Pánico Pánico, está Ah, la mierda Ah, la mierda Ah, la mierda No, no, está No, 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 está ¡Gracias! ¿Tiene crono? De la nada salió ese bond Le usan todo el tebebo Está farmando mida 0-D El bond tiene maestro No salen de su vaso Más altar El dinero Es el dinero El dinero Es un dinero Es un dinero La rueda Y la rueda Se puede sonar Es un dinero El dinero El dinero La rueda Lo que pasa Tiene que tener Deploy I'm not ready Easy That was the time On it On it On it On it The Matamagos is due to the velocity of the attack and the magic of this tick that you give is like a poison Here is the magic of this here, the Yakiro, I don't know, the first or the skip of the Magnus When you need to hit, you want to take something of the magic of the magic, you take Matamagos If you need to tank you take the other one Take the fee Shhh Shhh I'm so crushing I'm happy now Oh my On your way Shhh Ha 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 Attack Ah No Amundi Tens Attack Yes Yes The Yakiro was careful, careful, careful There was nothing better than Matamagos, right? Bkb, but... not good Attack 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 La bomba ha llegado a mi corazón Sin duda Presiona el ataque Simplemente Daira's curry ha sido matado ¡Cala de fuego! Reposiciona Presiona el ataque Deploya ¡Cala de fuego! ¡Cala de fuego! ¡Tu arma está bajo ataque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por demonios! No sé qué mierda hacen ahí, bro ¡Corre! Todo el rato va a ser desembodido El Magnus ¡Greenero! ¡Cala de fuego! Hacemos unos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!